GAS MUCHO MÁS GAS Bajos que no hay tiempo que perder, esta mañana abre los ojos Desayúnate la vida que se marcha, a la libertad quemó tu cama Ahora es el momento de poner fuego en la sala GAS, ahora da igual lo que dejaste atrás, y muchos amigos que no verás Tu familia sabe que ya no vendrás, ya no queda tiempo de quedar GAS MUCHO MÁS GAS GAS MUCHO MÁS GAS GAS MUCHO MÁS GAS